Dile a él que soy el hombre de tu vida Dile a él que no me dejas de extrañar Que no existe ni un segundo de tu tiempo Que mi nombre se apodere de tus pensamientos Eh, 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 Imperio Producción Braco y diébrete a él tremendo Esto lo hace el crack, nada más y nada menos que el sexy Tengo el corazón hecho pedazos Tengo el alma destrozada por tu ausencia Y aunque trato de aceptar que tú no estás Mis sentimientos no se dejan engañar No, no es fácil Aceitar que nuestro amor llegó al final No, no es fácil para mí Olvidarme de tus besos De aquellos bellos momentos Perdóname, te fallé Y hoy lo siento Si tú me das la oportunidad No volverá a pasar Perdóname, te fallé Y hoy lo siento Si tú me das la oportunidad Prometo amarte más Wittico, poname un silenco guay Anita la elegida Eva Claro Elisa Ruiz Hoy están saber Tengo fallado en el amor El primero en los y yo Reconozco que me equivoqué No te quiero perder No, no es fácil No, no es fácil Aceptar que nuestro amor llegó al final No, no es fácil para mí Olvidarme de tus besos De aquellos bellos momentos Perdóname, te fallé Y hoy lo siento Si tú me das la oportunidad No volverá a pasar Perdóname, te fallé Y hoy lo siento Si tú me das la oportunidad Prometo amarte más DJ Cristian y el pollito Al marito, el que toca bonito Anima Pantera Tú lo haces Nada más y nada menos que el sexy Yo sé que tú quieres Aunque me digas que no Perdóname, sé que te fallé No es que sea santo Pero por ti cambié Yo sé que tú quieres Aunque me digas que no Perdóname, sé que te fallé No es que sea santo Pero por ti cambié Perdóname, te fallé Y hoy lo siento Si tú me das la oportunidad Prometo amarte más Todo mi reposo ya te produce Yo sé que tú quieres Aunque me digas que no Perdóname, sé que te fallé No es que sea santo Pero por ti cambié Yo sé que tú quieres Aunque me digas que no Perdóname, sé que te fallé No es que sea santo Pero por ti cambié No, no es fácil Aceptar que nuestro amor Llegó al final No, no es fácil para mí Olvidarme de tus besos De aquellos bellos momentos Dile a él Que soy el hombre de tu vida Dile a él Que no me dejas de extrañar Que no existe Ni un segundo de tu tiempo Que mi nombre Se apodere De tus pensamientos No, no es fácil para mí No, no es fácil para mí